En el vídeo anterior comenzamos a hacer la pañera de Goku. Vamos a terminarla. Tenemos la preciosa tarima de madera lista. Conectaré el tubo de cobre al depósito y lo llenaré con agua del pozo. Mientras espero a que se llene, cortaré este tronco. Ahora veréis para qué. También lijaré y barnizaré esto de aquí. Nos servirá de tapa para cuando calentemos el agua. A la vez, también será una mesa. Fantástico. Necesitamos leña para encender el fuego. Y como veis, este invento funciona. Ya está saliendo agua caliente. Podéis ver el vídeo completo en YouTube.